Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión, como les prometí en el video anterior, hoy les traigo cómo preparar las deliciosas gorditas infladitas para acompañar el atole de pinole. Son demasiado fáciles de realizar, quedan muy ricas. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que pasen también a mi otro canal, Iris Angelic Vlogs, en donde les estaré compartiendo más de mi vida cotidiana. Y si les gusta este video, no olviden dejar su like, compartir, comentar y suscribirse. Una vez dicho esto, ahora sí, comencemos. Y aquí les muestro los ingredientes. Vamos a necesitar una taza y media de harina de maíz. Yo estoy manejando esta de la marca Maseca. Media taza de harina de trigo. Media taza de azúcar. Una cucharada de polvo para hornear. Yo manejo ahorita de la marca Royal. Media cucharadita de sal. Y una pizca de bicarbonato. Una taza y un cuarto de agua. Y la necesitamos tibiecita. Y también vamos a necesitar aceite vegetal. En un bowl voy a poner la harina de maíz. Ustedes ya saben, los que ven mis videos, que a mí me gusta siempre tamizar las harinas. Siento que todo queda siempre mejor. Vamos a poner también la media taza de harina de trigo. La media taza de azúcar. La media cucharadita de sal con la pizca de bicarbonato. Y la cucharada de polvo para hornear. El bicarbonato, al igual que el polvo para hornear, ayudará a que se inflen más rápido y mejor. Y ahora vamos a poner agua tibia. Hasta donde puedan soportar tus manos. Y con las manos muy limpias voy a integrar. Vamos a hidratar muy bien la harina. Tanto la de maíz como la de trigo. Aquí ya puse yo la taza entera. Una vez que tenemos la masa bien hidratada y que hemos integrado todos los ingredientes, voy a pasarla a una superficie limpia y voy a continuar amasando durante unos 5 minutos más. Es muy importante un buen amasado. Si su harina llega a estar muy aguada, pueden agregar un poquito más de harina. Y si por el contrario se ve muy seca, pueden agregar un poquito más de agua. Pero con las cantidades que les acabo de dar, no creo que lo necesiten. Hasta que quede suave, manejable y que ya no esté pegajosa. Tiene que quedar así como para hacer tortillas. Una vez que tenemos la masa así manejable y que ya no se pega, vamos a pasar a formar las bolitas. Pero antes, en este momento voy a encender una olla amplia o sartén. Y voy a poner suficiente aceite. Ahí está. Le puse todo el litro para que las gorditas floten. Y voy a dejarlo a fuego medio alto. Mientras calienta el aceite, ahora venimos por acá. Aquí tenemos una prensa, tortillas, con un plástico que he recortado para que no se nos pegue. Ok, vamos a tomar una bolita pequeña como cuando hacemos tortillas. Pero no debe de quedar demasiado delgada para que no se nos desbarate. Y tampoco muy gruesa para que sea fácil que se nos inflen. Presionamos. Y aquí la tengo como una tortilla, poniendo una bolita de masa. Y si empiezan a salir burbujas es porque ya está listo. Aquí ya está burbujeando. Así que ya podemos empezar a poner nuestras gorditas. Y aquí vamos con nuestra primer gordita. La vamos a dejar de unos 30 a 40 segundos. Rápidamente vamos a estarle poniendo aceite encima con la ayuda de una cuchara. De esta manera para que se inflen rápido y de manera uniforme. Una vez que se ha inflado voy a voltearla rápidamente. Y le pongo aceite también por el otro. Otros 30 o 40 segundos y la sacamos. A mí me gusta que tomen un color doradito parejo. Así me parece muy bien. Así las dejamos de 30 a 40 segundos por cada lado. Por acá ya formé varias bolitas para que estén todas más o menos del mismo tamaño. Y continuamos. Aquí vamos con la siguiente. Con la ayuda de una cuchara de rendija vamos a retirar las gorditas. Y las pasamos a un plato con servilletas para que absorban el exceso de aceite. A mí me gusta que queden así un doradito oscuro. No tan oscuro que se nos vaya a quemar. Pero sí me gusta que queden bien cociditas. Y aquí tenemos ya servidas las gorditas infladitas. A mí me salieron 13 gorditas con la cantidad de ingredientes que les indiqué. Y estas las dejamos enfriar solamente unos segundos. Y ya las podemos disfrutar. Junto con nuestro delicioso atole de pinole. Que ese se los traje en el video anterior. También si quieren pueden acompañarlas con champurrado. Ese video ya lo tengo también aquí en el canal. Tanto el champurrado tradicional como con leche. Y el de cocoa natural. Y ahora les voy a mostrar como quedan estas gorditas infladitas. Quedan como airadas por dentro. Llenas de aire. Son una capa suave. Y deliciosa. Tienen que probarlas. Yo ya le pegué una mordida. Espero que hayan disfrutado mucho de esta receta. Si ha sido así no olviden dejarme su like. También los invito a suscribirse a este canal. Iris Angelique Cocina Blog. Y a compartir las deliciosas recetas que aquí pueden encontrar con todos sus conocidos. Que tengan buen provecho. Y aquí los espero en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.